Nuestro proyecto que se denomina Conservación a temperatura ambiente y mejora de la vida útil de la leche materna mediante deshidratación, poliofilización o aspersión se presentó en la modalidad A, que era tecnología y producción de alimentos y fue recientemente seleccionado para aprobación. Son dos tecnologías novedosas que se están utilizando actualmente en otros bancos de leche de Brasil y México, por ejemplo, en donde lo que se busca es aumentar la vida útil de la leche y por medio de tecnología de secado en frío o secado en caliente. Justamente esa leche humana que es donada por las madres que están en periodo de lactancia que tienen un excedente de leche, ellas pueden ir a un centro de lactancia materna es decir, dentro de una maternidad del hospital o a un banco de leche y ahí donar su leche y esa misma lleva todo un procesamiento térmico que es lo que nosotros llamamos pausterización de la leche para poder eliminar todas esas bacterias patógenas. Entonces lleva todo un proceso pero justamente es muy cuidado y se busca con esto justamente de la leche en polvo proteger la calidad nutricional de la leche todos sus nutrientes para que sea lo más enriquecedor a la hora de la alimentación del niño recién nacido porque justamente está destinado para aquellos niños que tienen bajo peso al nacer, que son prematuros es decir, con menos de 32 semanas de nacimiento entonces que no tienen tampoco un acceso a la leche materna de su propia madre entonces esto es un medio que se le va a proveer a este niño para que se alimente con la mejor comida, el mejor alimento que es la leche humana porque le aporta todos los nutrientes que necesita para un buen crecimiento, un desarrollo óptimo no necesita consumir otro tipo de alimentos o líquidos durante los primeros seis meses de vida del niño entonces con este medio que es la leche en polvo pero la leche materna en polvo también permite que mayor cantidad de niños puedan tener acceso a este alimento tan valioso que se dice que es un alimento que es el oro puro. ¡Gracias!